¿Cuál sería para que te secuestren? Ahí está ya. Grábalos, 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 grábalos. Son un chingo. Son un chingo, ¿verdad? Oye, los dos, ¿ve dónde quedaron? Hasta allá arriba, ¿verdad? Ah, ya lo vi. Oye, no manches, mira. Si te acaso de ver el video, ¿verdad? Espero que sí, es que no se... Grábalo, grábalo. ¿De dónde está? Se ven como culebrines. ¿Cuál culebrina? ¡Laura! Ah, ya sé, ya lo vi ya. Mira dónde vienen las nubes. Tráeme la... Tráeme la, este... ¿La extensión o qué? Alerante vamos, uno, dos, tres, cuatro, bajo. Oye, los otros dos, ¿por dónde le vieron? Están hasta arriba. Once, doce, ya está. Tráeme la pata de la cámara, por favor. ¡Tres, doce, quince! No se despegan, ¿verdad? No. Y hay dos hasta arriba parados. ¡Laura! Ya, chico, saliendo. Salmada, no lo piden, mi papá. ¿Vienen más? ¡Mamá! Oye, Juanito, aquí está enfrente, ahora estamos contigo. ¡Contigo! ¡Oye, Juanito, aquí está enfrente! ¡Señor! 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 Y aqui... Oye, no me 어디 me despierta Ya te va. Oye, gracias, gracias. Espero que sigas aqui mejor. ¡Bravo, helena! Algo en el suelo de mi vida. ¿Dónde está? Se ve como poder ali. ¿Cuál que me le ha... ¡Bravo! ¡Adias, preciada, venía! ¡Me no leo en la vida y me llamo! ¡Tú me lo! ¡Tú me lo! ¡Tú me lo! ¡Tú me lo! ¡Aleas, verlas! ¡Aleas, verlas! ¡Aleas, verlas! ¡Ele! 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 No hay nada que iré, no se despega. No hay nada que iré, no se despega. ¡Dame la pata de la cámara por favor! ¡No se despega! ¡No se despega! ¡No se despega! ¡No se despega! ¡No! ¡No hay nada que iré, carajo! ¡No! ¡No!